Pues espera el momento preciso ¡Partida! Largada con ligero retraso para Four Illusions Queda en el último lugar el Negro Barry Se va a la punta, lo está atacando el número 6 El ejemplar Max Empire Domina el Negro Barry a Max Empire Por dentro se mueve el señor Fidel, pasa al tercero Mientras tanto en el cuarto anda Black Warrior A la par de este Four Illusions Que se mueve por la parte central de la pista Se quedó en el último puesto el número 7, Tormento Apenas a 6 largos Hay lucha por la primera ubicación Dominando el Negro Barry Pero Max Empire no le da tregua por la parte central de la pista Van cabeza a cabeza A 5 largos Four Illusions Pasó al tercero en el cuarto Black Warrior Quinto señor Fidel, último lejos El ejemplar Tormento Entran ya al derecho el Negro Barry Dominando, quedó en el segundo Max Empire Mientras tanto mejora por dentro Four Illusions para el tercero Señor Fidel para el cuarto puesto En la mitad de la recta El Negro Barry se está desprendiendo Con 4 largos Insiste por dentro Four Illusions para el segundo Con el ejemplar Max Empire Pero el Negro Barry mantiene su invicto No puede perder el Negro Barry Por 6 y medio El Negro Barry Segundo Four Illusions Tercero Max Empire Cuarto señor Fidel Quinto Black Warrior Último Tormento De la competencia Fueron retirados El 1 Stay Connected El 3 Mr. Lemonade De la competencia Fueron retirados Gracias.